La posición muy breve, ahí está, que es citando al Ministro de Minas para que miremos el caso de la Colosa y de Piedras. Ese es un mismo proyecto, lo de Cajamarca y Piedras. Ministro de Minas. No sale a bailar el municipio de Piedras en ese caso y la cosa es si se quiere más absurda. ¿Qué es lo que sucede? Entre Piedras y Cajamarca hay 70 kilómetros. Cajamarca está en la cordillera, sí, la mina es más alta y Piedras está en la meseta de Ibagué, en la zona rosera del Toledo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa mina de la Colosa allá en la cordillera es una mina que tiene mil problemas, entre otros muy graves que eso requiere de mucha agua y ahí no hay agua porque el agua que podría tomar, que tiene que ver con el río Coello, ya está agotado el recurso de acuerdo con declaraciones, decisiones de la Corporación del Tolima. O sea, el proyecto lo quieren montar contra la evidencia porque además las pendientes son muy altas, al lado hay un volcán explosivo que es el Machín y es una zona muy complicada. Entonces, digamos, como el proyecto no logra avanzar en Cajamarca porque es absurdo hacerlo, entonces la última ocurrencia de esta transnacional cuya codicia no tiene límites es que entonces van a llevarse el procesamiento porque esos son unos 500 millones de toneladas de roca que tienen que pulverizar y echarle cianuro y agua en cantidades y se saca menos de un gramo de oro por cada millón de gramos de roca. Eso es la destrucción, es una cosa que a uno no le cabe ni en la cabeza. Entonces, como no lo pueden hacer allá en la cordillera, entonces miran hacia la meseta de Ibagué y descubren que en Piedras, que es una zona preciosa del Tolima, hay una quebrada con ostras de agua dulce y una serie de cosas, una zona agrícola, descubren que ahí hay un acuífero muy importante. Entonces, los del Anglo Gold, muy frescos, dicen, bueno, entonces llevémonos las piedras de Cajamarca, las rocas para piedras y pongámosles allá la planta de procesamiento y las piscinas con cianuro y todo tipo de cosas, transportándolas 70 kilómetros. Esto es que a uno casi que ni le cabe en la cabeza, o sea, 500 millones de toneladas de rocas para transportar los 70 kilómetros para causarle un perjuicio inmenso al municipio de Piedras. Con toda razón, dicen los de Piedras, no, pues llévese esas piedras para otro lado, sí, porque aquí no estamos de acuerdo. A esto se opone el Consejo Municipal de Piedras, la ciudadanía de Piedras, el 98% de los habitantes votaron en contra, el gobernador del Tolima y todos los que nos hemos asomado, por supuesto, le damos la razón a los de Piedras. Entonces, lamentablemente el gobierno nacional, entonces sale, se pega de los incisos y de las normas legales en vez de asumir la actitud política de decir, vamos a acompañar a los habitantes de Piedras en ese reclamo. Esa es la proposición. Pero quiero aprovecharse, señor presidente, para mencionar dos cosas. Bueno, se agiganta mi preocupación con el caso de la Alianza del Pacífico, lo que nos acaba de decir la senadora Marisa Martínez. Se va a cumplir una cosa que ustedes acordarán, yo les advertí el día en que se votó esto en el Senado. Y es que esa ley Marco, eso era todo, sí, estaban muy sordos todos los amigos del gobierno, no me quisieron creer como no me creen en otras ocasiones y me temo. Cosa que yo lamento muchísimo que voy a tener razón porque eso lo van a aprobar por decreto, senadora Nora. Ya lo dijo en Cali en su momento el presidente Santos, va por, tengo la posibilidad de hacerlo por decreto y creo que lo van a aprobar por decreto y creo que va a ser otro golpe brutal al agro nacional. Cosa muy grave, porque además digamos esto, me lo explicaba un conocedor, esa Alianza del Pacífico hoy es con Perú y con México y con Chile. Pero está diseñada para que si mañana China quiere entrar, entra por esa vía, Uruguay quiere entrar, entra por esa vía. Los que quieran y no tendrían que tramitar acuerdos del libre comercio porque allí digamos estaría implícito en la norma y todo lo irían despachando por decreto o por resoluciones de esa junta directiva que le están creando. Esto es de una gravedad inaudita. Dos cosas más y termino. Recordarle a los senadores y a los colombianos si algún día me escuchan que a estas alturas el paro minero sigue. El paro minero sigue, lo que pasa es que como no están bloqueadas las vías ya nadie vuelve a hablar de eso. Esos mineros están a las orillas de las carreteras y el presidente Santos dirá que los dejen ahí, que les salga musgo, lama, hongos. ¿Cierto? Porque como ya digamos no están perturbando nada y esto es lo que explica en parte por qué las comunidades que van aprendiendo de estas cosas dicen no, es que si no nos hacemos sentir nos dejan tirados a la orilla de la carretera. Incluso parecido a lo del Catatumbo, ahí los van a dejar hasta que San Juan agache el dedo aunque ahí sí hay vía cerrada, entiendo senador Mora. Pero en este otro caso no, entonces llamo la atención, la gente de Marmato sigue en el paro, la gente del Bajo Cauca antioqueño sigue en el paro y el problema no se ha resuelto, llamo al gobierno nacional a que lo resuelva. Y por último esto, la protesta de los ingenieros de ayer, para que todos le echemos ojo a esto. Hay un problema gravísimo, senadores, con las normas de contratación que han salido, liquidan a las pymes de la ingeniería porque los contratos están diseñados casi todos para que se los ganen las grandes empresas y las transnacionales. Este es un problema sobre el cual yo quiero llamar la atención, este es gravísimo, es que en buena medida el debate que se está haciendo en Colombia es, bueno, ¿y qué tipo de capitalismo va a haber en este país? Un capitalismo en el que quepan empresas de todos los tamaños y estas cosas o donde sólo quepan monopolios y transnacionales y todos los demás se deben hacer a un lado para que estos se queden con todo. Pero se queden con todo no ni siquiera porque compitan mejor, sino porque las normas, por ejemplo en este caso de la contratación pública, están abusivas y arbitrariamente diseñadas para sacar a los pequeños, exigiéndoles cosas absurdas que no les deberían exigir, pero que están calculadas para que no se puedan cumplir. Y en medio de un mar de corrupción descomunal, la contratación por licitación se volvió una novedad, él lo ha dicho la Contraloría, todo es contratando a dedo con las normas del derecho privado. Por ejemplo, y eso también lo dije oportunamente, toda la reconstrucción, que son cuántos billones, como 11 billones, una cosa así de lo del invierno, va por contratación a dedo. Las 100.000 famosas casas de la reelección van por contratación a dedo. Estas son cosas que debemos mirar porque el país cada vez es un país menos democrático, más, digamos, controlado por tres o cuatro grandes poderes. Don Luis Carlos se quedó con todo. Y otros cuantos más semejantes, y por supuesto, eso no es positivo. Entonces, mi solidaridad a la gente de las pymes de la ingeniería civil, inclusive no solo las pymes, otras más grandes que están siendo desplazadas por las transnacionales porque no pueden competir. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.